Vamos a escuchar el comentario de Amado José Rosa, que iba a mucha discoteca, y me hizo unos cuentos los otros días. Sí. Bueno, gracias, Yerjan, y gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, aquí había lugares que eran muy emblemáticos, como por ejemplo el Dogao, después Sowei, ese era un sitio donde todos nosotros visitábamos, como Yudul, La Tambora. La Tambora era un lugar para, ahora se dice frontear, ¿tú ves? Antes era una vitrina, decía la gente. Y ahí tú te sentabas en una mesa con los amigos, te tomabas un trago, pero todo el que pasaba por la avenida Presidente, la hoy avenida Presidente Antonio Guzmán, te veía, porque era allá afuera, era al aire libre. Entonces eran lugares excelentes. Y había un lugar que se llamaba Caña Brava, que era una BUAP, tipo BUAP, o sea, era un sitio pequeño, oscuro, que no se veía nada, absolutamente nada, y pasaban cosas extraordinarias. Eso ya yo no voy a hacer. Naturalmente fruto de personas adultas, ¿verdad? No, no, pero claro, ahí no entraban menores. Entonces, eso es así. Miren, yo tengo un comentario hoy que me, lo voy a dividir en dos partes. Una primera parte es, he visto que algunos jueces han reenviado, han aplazado medidas de coerción con individuos que están bajo arresto hasta por 15 días, y yo pienso que eso es atentatorio a los derechos fundamentales de esa persona. Algunos me dirán, bueno, pero son los propios imputados que piden un aplazamiento para conseguir los presupuestos, para evitar que el juez, al no ver presupuesto, no ver arraigo, no ver el tema claro del domicilio de la persona, pueda ponerle una prisión preventiva. Con los presupuestos se puede lograr una garantía económica, se puede lograr una visita periódica o un impedimento de salida. Pero miren, eso hasta cierto punto es un eufemismo. Porque en definitiva, aquí hay una cosa. El Código Procesal Penal está hecho con la finalidad de que una medida de coerción sea algo sencillo donde se verifique, primero, si hay mérito para la medida. Es decir, si se trata de un delito penal castigado con prisión, entonces ya, si se trata de un delito penal en el cual de alguna manera aparente que ese imputado que está siendo llevado ante el juez puede estar involucrado y que puede ser condenado probablemente, quizás, en el proceso, oiga de qué manera, oiga de qué manera lo estoy planteando, algo muy eventual. Entonces, hay méritos para una medida de coerción. Pero para la prisión preventiva, la ley dice, solo si se puede demostrar, si el Ministerio Público puede demostrar que con la única medida que el imputado no se va a sustraer al proceso, es con la prisión preventiva, pues definitivamente tiene el juez que imponerle prisión preventiva. Pero oiga, ¿en qué eventualidad? Esa es la última ratio de las medidas, es el último recurso de la medida, es la prisión preventiva. Pero ¿qué pasa? O sea, que aquí somos muy alegres pidiendo prisión preventiva y los jueces son más autoritarios que los propios Ministerios Públicos porque le acogen al Ministerio Público la medida de prisión preventiva, independientemente de lo que sea. Es más fácil una prisión preventiva y se salió de eso. No hay crítica, no hay temores de que te pregunten por qué pasó, por qué no le pusiste prisión y le ponen prisión preventiva. Aún cuando la participación del imputado sea eventual. Miren, es tan así que la propia dogmática procesal relata lo siguiente, dice lo siguiente, con solo una cintila probatoria se puede aplicar una medida de coerción. Y una cintila es una aguja que puede quebrar una hebra de cabello de tan fina que es. Eso lo que indica es que con muy poca prueba se puede aplicar una medida de coerción, no la prisión, una medida de las otras seis. Hay, por ejemplo, medidas que no se pueden aplicar como la número sexta que es el grillete electrónico. Aquí no hay el mecanismo de vigilancia y supervisión. Creo que lo iniciaron en la capital y parece como que la empresa quebró o abandonó el negocio porque no he vuelto a oír hablar de que a nadie le han puesto el grillete. Porque costaba 400 dólares el aparato, costaba otra cantidad de dinero mensual pagarle a esa compañía para que te vigilara y otros impuestos, otra cosa. O sea, cuando se produjo los primeros casos, todo el mundo echó para atrás por la inversión que había que hacer. Entonces, no es posible. Pues bien, en definitiva, yo pienso que el tema de arrestar a una persona, llevarlo a tomar una medida de coerción y aplazársela para cinco días, viola la constitución. ¿Saben por qué? Porque la constitución dice, dependiendo de la interpretación que se le dé, pero la constitución dice lo siguiente, todo arresto se elevará a prisión en el plazo de 48 horas. ¿Ok? Y en ese mismo plazo, en ese mismo plazo, el juez está obligado a dar la solución al caso, dar una respuesta al caso. Si usted interpreta con la redacción constitucional de que es en la misma 48 horas para presentarlo ante el juez y dar la solución, es una interpretación. Y la otra interpretación sería que el juez tiene otro plazo abierto de 48 horas más para poder establecer. Pero estamos hablando de cuatro días, no estamos hablando de 15. O sea, cuando un juez dice, yo te voy a dar hasta el día tal, 15 días para que usted esté violando la ley. Y usted dice, bueno, pero es el imputado que lo quiere. Claro, pero el imputado no puede el mismo violarse su derecho porque le está prohibido. El juez es quien tiene que garantizar. La obligación básica es el juez que tiene que garantizarlo. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando un religioso, de estos que no quieren transfusiones de sangre, se está muriendo en una cárcel o en un lugar donde de alguna manera una autoridad tiene la obligación de su vigilancia, dice que no se puede transfundir sangre porque su religión se lo prohíbe. Y él tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, él tiene derecho al manejo de su salud porque es su salud. Óigame, pero yo como autoridad tengo la obligación de preservarte la vida. Yo te mando a poner la sangre aunque se caiga el mundo. ¿Por qué? Porque es mi obligación. Yo estoy obligado a no dejarte morir. Ahora, que tu religión no te lo permita, a mí eso me da par de tres. Mi obligación es preservarte la vida. ¿Ustedes me entienden? Lo que le quiero decir. Entonces, eso es un manejo medalaganario de la ley. Manejo medalaganario de la Constitución. ¿Por qué? Porque el juez no puede sobrepasar las 48 horas porque es claro. Yo le voy a decir a usted una cosa. Nadie necesita 10 días para buscar documentos y probar que usted tiene un domicilio aquí, que usted está casado con fulanita, que usted tiene tantos hijos, que usted tiene un trabajo, que usted trabaja allí, que usted no necesita eso. Entonces, hay que ver en su justa dimensión cómo se está manejando este tema. Lo otro es, yo tengo una imagen que mandé ahí, que fue un post que subió. Pero, sí, está en la, lo archivaron. Está en la, ahí está. Jacobo Colón, yo conozco a Jacobo Colón. Jacobo Colón es un abogado capitaleño que es dirigente político, dirigente del PLD, amigo mío. Su esposa también es mi amiga, Raquel Cruz. Bueno, a propósito, Raquel Cruz es de aquí, de la zona de Naranjo Dulce, de ahí es su familia. Raquel es miembro del Ministerio Público. Y Jacobo Colón sube este post diciendo, déjame ver si lo encuentro acá. Creo que lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Vamos a ver si me acercan el monitor, porque yo no leo de aquí tan lejos. Dice, colapsó totalmente la justicia en la provincia de Santo Domingo. Seis meses para una revisión de medidas y más de un año para una apelación. Justicia tardía es justicia denegada. Usted sabe qué está pasando con eso. Eso que dice Jacobo Colón es totalmente cierto. Y todos los abogados que nos están viendo a nosotros o la gente ligada al sistema que nos está viendo a nosotros en este momento sabe que eso es así. Ahora, el Consejo del Poder Judicial no dice nada. ¿Sabe por qué no dice nada? Precisamente porque la Suprema tiene la mayor tasa de mora judicial. La Suprema dura dos años para darte una sentencia de recurso de casación. Una cosa increíble. Un juez te está durando tres meses para darte una sentencia. Cuando tú recurres en apelación una medida de coerción, ya la revisión está pendiente y muchas revisiones se suspenden porque ya la corte está recién apoderada del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque duran tres y cuatro meses para darte una sentencia. Entonces, es un problema que hay que resolver. Y eso tiene que comenzar desde el Ministerio Público. ¿Cómo? Dejando de judicializar todo lo que le llega. Señores, no hay ninguna sociedad que esté en condiciones de judicializar, es decir, de llevar a la justicia toda la conflictividad penal que se presenta en esa sociedad. Entonces, hay que buscar salidas alternativas al proceso. Y el Ministerio Público tiene que crear una cultura en ese sentido. Pero la Suprema también tiene que supervigilar y autoanalizarse, hacerse un análisis interior porque también la Suprema que debiera desmarcar la pauta está fallando en ese sentido. Yo llamo la atención a jueces, Ministerio Público para que vayamos en la medida de lo posible cambiando esa situación que afecta. No es a nosotros los abogados que nos afecta, es a nuestros clientes, que es la ciudadanía que busca el servicio. Muchas gracias. 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 Gracias.